La cumbre global de liderazgo en Colombia. Como todos los martes tenemos nuestra bella invitada, nuestra coach del liderazgo, quien nos va a hablar sobre esa cumbre un poquito más adelante, ¿cierto? Claro que sí. Porque antes vamos a hablar sobre la marca personal, ¿qué es el tema de hoy? Sí, que es un tema que también está ligado con nuestro liderazgo, porque es que tenemos que entender que nosotros somos un producto como tal. Si quieres usar tu marca personal para mejorar tus seguidores en las redes sociales o para conseguir un trabajo, para simplemente tú crecer, o tu marca personal que es algo hecho por ti, ya sea algo de joyería o algo de cremas o simplemente lo que tengas que tú hayas producido, eso es relevante para tu marca personal. ¿El solo nombre? Sí, el solo nombre. Por ejemplo, en mi caso, mi marca personal soy yo, un producto en sí mismo que he trabajado, a donde, por ejemplo, yo trabajo el coaching, las constelaciones, el entrenamiento personalizado y la estética. Otras personas, su marca personal, por ejemplo, una modelo famosa, puede ser ella como producto, pero también una marca personal puede ser un producto que tú sacas al mercado avalado por ti. Entonces, los siete tips para poder mejorar tu marca personal son de los que vamos a hablar hoy, que están muy relacionados también con la cumbre. El primero es que cuides los detalles. Cualquier detalle es importante. Si tu marca personal eres tú, es importante, por ejemplo, que tú cuides lo que son tus uñas, lo que son también tu pelo, tu apariencia personal, pero también tu manera de hablar. Es importante que las cosas que tú dices tengan sentido para los demás. También tu manera de relacionarte es importante. Esos detalles son fundamentales. ¿Por qué? Si tú tienes una marca personal, tienes que ser consciente de que las personas están constantemente poniendo atención en quién eres tú, en qué estás haciendo, en cómo te comportas. Hay personas, por ejemplo, que uno las ve, que tienen unas redes sociales fantásticas, pero uno las conoce personalmente y son tan antipáticas. Es diferente, ¿cierto? Sí. Pero eso ocurre como con el 80% de los que están en redes sociales. No sé con qué porcentaje, pero sí es cierto que muchas personas tienden a creerse muy grandes y no cuidan esos detalles. Y resulta que si tú tienes una marca personal donde tú eres tu propia marca, tú tienes que cuidar eso constantemente. Si tu marca personal, por ejemplo, es un producto como la ropa, tienes que cuidar detalles como que los hilos no se salgan, como que los colores estén perfectamente combinados, como que esos detallitos de plancha estén bien hechos. Si tienes zapatos, que cuando el cuero entra en la suela entre perfecto. Hay que cuidar los pequeños detalles, porque esos pequeños detalles son lo que nos dan poco a poco, detalle tras detalle, da el todo. Y la marca personal también tiene que ver con eso. Entonces, es importantísimo cuidar todos los detalles en tu marca personal. Eso es vital. Ahora, también es importante que en tu marca personal, tú seas consciente de que hay muchísimas cosas que interfieren. Aquí estamos esperando. Ahí está la segunda ya. Que dice, saca partido de lo que tienes como marca. Busca primeramente cuál es tu diferencial. No es porque hay, entonces, como está de moda que todo el mundo hable de fitness, entonces yo hablo de fitness. No. Si tú no sabes de fitness, no te pongas en eso, porque en cuanto te vayan a preguntar de comida saludable, vas a hacer como la hamburguesa que me comí ayer. Te rajaste. Entonces, si tú vas a hablar un tema no es por moda, es porque realmente tú tienes ese diferencial en el cual te has preparado y sabes, porque eso es lo que te va a hacer que seas un pionero y no uno más del montón. Entonces, busca tu diferencial. Por ejemplo, yo tenía una amiga que comercializaba zapatos. Su diferencial eran las botas vaqueras, pero no botas vaqueras cualquiera. Ella, por ejemplo, se cuidaba mucho en que tuvieran colores estridentes, en que fueran diferentes, en que fueran muy llamativas. Ese era su diferencial y esa era su marca personal a través de su producto. Busca en qué te diferencias tú, porque hoy en día con las redes sociales todos somos personajes, todos podemos tener un blog, todos podemos hablar, pero no necesariamente eso te va a convertir en alguien exitoso. ¿Por qué? Si en tu marca personal tú no te das cuenta de que esto es lo que te hace exitoso, por ejemplo, en mi caso, el coaching me he preparado, me he certificado, he estudiado, por ejemplo, la parte del fitness, en todo lo que tiene que ver con todo lo que son entrenamiento deportivo. Estos son unas pesas para los que no saben, no son unas gafas. Es que faltó, mira, con un número se diferencia mejor. Sí, qué pena, no son unas gafas, es que yo no soy la más pintora. Por ejemplo, las constelaciones familiares que tienen que ver con el entorno familiar de las personas, entonces, ese es mi diferencial, la terapia sistémica, lo que yo he estudiado, busca cuál es tu diferencial, de manera que tú puedas vender tu marca personal teniendo la certeza de que cuando te pregunten no vas a ser el oso porque no tienes ni idea. Las marcas personales no son por moda, sino por aquello que te hace diferente, donde tú estás cuidando, esos detalles que te hacen único y diferente. No es copiar, pero antes de ir al tercer punto que estamos esperando que salga acá, ¿qué te parece si vamos y hay una pregunta en nuestros televidentes? Por supuesto, Dice, a ver, Gaby, soy exitosa, pero considero que no tengo marca personal definida, ¿qué puedo hacer? Es muy importante, primero, exactamente eso que estábamos hablando, busca qué te diferencia, no por ser del montón, por ejemplo, yo me acuerdo en la época en que nadie era chef, y un chef muy exitoso que fue hombre aquí decidió abrir su primer restaurante como chef, hombre, y fue un éxito, ¿por qué? Ese era su diferencial, busca en qué te diferencia, en qué eres bueno, todos los seres humanos tenemos alguna debilidad a la que podemos sacarle provecho, enfócate en eso, y eso te va a llevar a que tu marca personal se engrandezca, porque es un tema que tú dominas y que te genera pasión, el tercero es indumentaria, accesorios y cuidado personal, si tú eres tu marca personal, entonces es importantísimo que tus accesorios combinen, por ejemplo, hoy en día, hoy con esto, mis aretes tienen que combinar con mi vestuario, mis botas me combinan preciosos, Julio, déjeme concentrar, pero usted por ejemplo, su marca personal, mírelo tan bonito que le está vestido todo, los accesorios, los detalles, tienen la camisa planchada, la indumentaria está perfectamente organizada, de acuerdo a la marca personal de Julio, ahí se la devolví, para que vea que yo también puedo, entonces, los accesorios, cuida tus uñas, vuelvo y digo, cuida también lo que son tus accesorios, como pulseras, aquí, pulseras, cuida también lo que son los zapatos, este es un tacón, cuida los zapatos, si eres una mujer, si eres un hombre, cuida qué zapatos te parece chévere llevar, eso es un zapato, sorry aquí mi mala pintura, pero cuida tus detalles, tus accesorios, si te vas a poner unas gafas, que sean unas gafas, por ejemplo, como las de Julio, que tienen rojo acá, son llamativas, son bonitas, igual las tuyas, que sean gafas también, o accesorios, que combinen con eso que tú quieres, mostrar a las demás personas, y antes del cuarto, veamos otro trino, otra pregunta, Mariana, si cometí un error, no, a ver, si es eso, sí, ah sí, si cometí un error en mi trabajo, mi marca personal, también se afecta, o se afectó, sí se afecta, pero, lo bueno de la vida, es que, al estar en constante movimiento, puedes aprovechar ese movimiento, para corregir rápidamente tu error, y volver a estar en el camino, cometemos errores, porque es que además, muchas veces estamos aprendiendo, de estos errores, por no decir que todas las veces, entonces, una cosa importantísima, es evita los enemigos de la marca, mira, no hay nadie, no hay nadie peor, que aquel, que te habla, en contra de tu marca, porque ese lo que va a hacer, es dañar tu marca, por ejemplo, mi marca aquí sería, Tatiana Castro, me la dañaron completamente, ¿por qué? Porque lo que están haciendo, es echarte como agua sucia, sobre ese producto, sobre el cual, tú estás apasionado, que te gusta, que te llena, entonces, evita a toda costa, todas esas personas, que sean enemigos de tu marca, todas esas personas, que lo que hagan, sea bajarte, y no ayudarte, a sobresalir, en esa marca personal, si bien es cierto, que hay que tomar las críticas, de manera positiva, y adecuarlas, para sacarle provecho, también es importantísimo, ah, perdón, también es importantísimo, que tú sepas, no dejar que te hundan, como marca personal, entonces, evita a los enemigos de tu marca, quinto punto, delimita tu target, por ejemplo, en mi caso, mi target, son mujeres de 25 a 45 años, a lo mejor 50, ya lo he identificado, tienes que identificar, cuál es el tuyo, si tú por ejemplo, tu marca personal, tú eres una persona, que utiliza tu marca personal, para vender, por ejemplo, servicios odontológicos, tienes que identificar, si te enfocas en mujeres, si te enfocas en hombres, si te enfocas en qué edades, en qué ciudad, la marca personal, es importantísima, para poder tener, una definición, porque así no andas, como tirando dardos, a lo loco, sino realmente, dando en el clavo, en donde tú necesitas, ahorita mismo, en las redes sociales, hay la posibilidad, de ver, y determinar exactamente, quién te sigue, una vez que Moni, nos hablaba de las estadísticas, yo llegué juiciosísima, a mi casa ese día, a mirarlas, y entendí por ejemplo, el rango de personas, que me miran, en mi caso, son casi siempre mujeres, sin embargo, hay muchos hombres, que me siguen, para lo de coaching, y para lo de constelaciones, familiares, yo también te sigo, por lo de coaching, ay Julio, lo que pasa, es que entre tú y yo, hay algo como especial, pero mejor concentrémonos, en el tema, solo coaching, entonces, hay que definir, muy bien, los targets, para tú saber, a quién quieres llegar, para no estar, por ejemplo, si yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con bebés, en mi target, y en mi tema, y en mi marca personal, entonces, yo puedo dar un tema de bebés, pero no es a lo que me enfoco, entonces, yo para qué voy a estar, botando cartuchos de bebés, si no es a lo que me dedico, entonces, es importante, delimitar, el target, que tú tengas, target, para el que no sepa, es esa, como ese estrato, esa definición, de personas, a las que tú le quieres llegar, a qué le quiero apuntar, exactamente, en cuanto al público, objetivo, hoy está tomando, un poquito más de tiempo, el touch, el sexo, es prepara un buen speech, de la marca, no es hablar por hablar, es que cuando tú hablas, y cuando tú vas a comunicar, a comunicar quién eres, lo que tú digas, realmente, llegue a suficientes personas, eso es importantísimo, entonces, para que eso llegue, tienes que, pensarlo muy bien, ¿el speech es el discurso? Sí, el speech es como, el discurso, como, ¿quién eres? Cuando tú llegas a un sitio, lo primero que la gente ve, digamos que ahí, no es un speech, sino una lectura, de quién eres, eso es lo primero, pero cuando ya tú comienzas, a vender tu marca personal, tú tienes que tener muy defendido, cuál es tu objetivo, cuál es la misión, y a quién te dedicas, para eso es el speech, para saber, realmente, cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres vender, si yo vendo coaching, pues en mi speech, no puedo hablar de, de ferreterías, no va acorde, no es acorde, con lo que yo quiero tocar, si yo tuviera que ver, con repuestos, y con ferreterías, por supuesto, que eso sería, para dar en el clavo, hacia aquellos, que quiero llegar, entonces, es importante eso, antes del séptimo, una pregunta, ok, y nos escribe esta vez, Manuel López, tengo 15 años, y desde ya, quiero crear, mi marca persona, que hago, fantástico, mi marca personal, bueno, ahí dice mi marca persona, pero yo sé que es, mi marca personal, sí, y es fantástico, quieres que te diga algo, hoy en día, no hay edad, para comenzar, a trabajar en ti mismo, quieres comenzar, a vender tu marca personal, identifica, qué te apasiona, identifica en qué eres bueno, y comienza, a sobresalir en eso, a utilizar las redes sociales, que es hoy un medio fantástico, para poder comercializar, tu misma imagen, a la gente con la que te encuentres, comienza a hablarle de eso, que la gente sepa qué haces, porque si eres una marca personal, pero nadie sabe qué haces, pues no sirve, usa tarjetas de presentación, fundamental para esto, para qué sirve la tarjeta de presentación, para saber, por ejemplo, el teléfono 257, para saber, por ejemplo, la dirección calle, carrera, por ejemplo, 86, número, para saber en qué ciudad, aquí sería, por ejemplo, Bogotá, y para saber, qué haces, qué haces, eres gerente, eres asesor, eres asistente, el cargo, es importantísimo, porque el cargo te define, y no olvides, el logo, digamos que este sería el logo, una carita feliz, importantísimas, las tarjetas de presentación, estás siendo muy creativas últimamente, sí, las tarjetas de presentación, no puedes poner a volar tu creatividad, si trabajas en un sector, donde tu marca personal, por ejemplo, eres un financiero, y te estás vendiendo como consultor, pues no puedes hacer algo muy loco, porque obviamente, estás trabajando en un sector de la población, donde hay como rangos muy tradicionales, pero si por ejemplo, estás en el área creativa, o en el área que tiene que ver con las relaciones humanas, pon a volar tu creatividad, pon un logo divertido, si tú no sabes, asesórate, pero utiliza tarjetas de presentación, porque además la gente, con eso es que va a tener el recordatorio, claro, esta señora, o este señor, por supuesto, los voy a llamar. Tatiana, tenemos un complemento a todas estas indicaciones, estas observaciones que nos has entregado. Marca personal es todo lo que los demás, en un momento determinado, recuerdan de ti, cuando alguien piensa en ti, ¿qué piensa? ¿Cómo eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo funcionan las cosas a tu alrededor? Todo este tipo de elementos son los que componen lo que denominamos marca personal. ¿Cómo se puede mejorar? Básicamente a través de la vida. A través de la vida uno va generando un tipo de poder, que se llama el poder referente. ¿El poder referente en qué consiste? En que tú te vuelves punto de referencia para los demás. Entonces hay que decir, hay que ser un buen profesional como Carolina, ¿no es cierto? Hay que ser honesto como tal persona. Eso es un punto de referencia. Los demás lo ven a uno de esa forma y lo comparan, y eso es lo que le permite en ese mismo sentido. Bueno, ahí estaba otra opinión sobre este tema. Tengo dos curiosidades. La primera, ¿qué es esa cumbre global de liderazgo? Ay, es un evento fantástico, Julio. La cumbre global de liderazgo, el evento de liderazgo de mayor impacto en el mundo, con oradores como John Maxwell, Alan Mulally, T.D. Jakes y Bill Hybels, llega a Colombia. El próximo 10 y 11 de marzo, en el auditorio del Centro de Convenciones CAFAM de la Floresta. Mayor información en www.cglcolombia.com.com. Y la segunda, un pajarito me contó que mañana vas a ser un coach en vivo. Sí, señor, a través de mi página de Facebook, que es Tatiana Castro Coach, voy a tener un conversatorio acerca de liderazgo y emprendimiento. Van a poder preguntar lo que quieran, mañana a las 7 de la noche. Ay, Tatiana, muchísimas gracias por habernos acompañado, y espero que la otra semana vengas con más sobre tu trabajo sobre coaching. Al contrario, gracias a ti. Qué chévere haberte visto así de churro, Julio. Gracias, mi amor.